La labranza de la tierra es un arte, un trabajo en equipo, pero sobre todo una costumbre ancestral. Estos hombres de las comunidades del distrito Jaquira en la provincia de Cotabamba producen 200 toneladas de diferentes variedades de papa nativa para abastecer los mercados del país. Aquí se practica el AIMI y el MINCA, sistemas de trabajo nacidos en el Imperio Incaico, tradiciones que involucran el trabajo colectivo y la reciprocidad. Toda la comunidad se suma. El trato es igualitario. Desde los 16 años yo trabajo en la chacra. Esa se llama Chaquitaglia. Chaquitaglia. Bueno, trabajar es hasta donde la fuerza que me va a acompañar. Con la chaquitaglia, un símbolo sagrado para ellos, harán la tierra. Esta herramienta conocida también como tirapié o arado de pie, según especialistas, data desde los inicios de la agricultura en América. Es uno de los instrumentos de labranza más importantes del mundo andino. Como vemos, en este proceso, el hombre voltea la tierra con su pie y la mujer, utilizando sus manos, la acomoda sobre el tubérculo. Aquí utilizan abono natural. El aporque es una técnica agrícola que consiste en acumular tierra en el tallo de la planta, con el fin de que quede protegida, facilita el riego e impide el exceso de humedad. El tallo de la planta se levanta ya lo estaremos haciendo, la primera lámpara, después la segunda lámpara. Así sucesivamente estaremos llegando a la cosecha. Esta no es solo una jornada de arduo trabajo, es un ritual. Días antes, la comunidad se organiza. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, hacen el pago a la pachamama. Le piden permiso a la madre tierra para realizar el aporque de papá. Y pedir a su apu tener una buena producción. Al mediodía se reúnen como una sola familia para almorzar. Cada uno recibe su porción para recuperar energías. Más de 40 toneladas de semillas, el apoyo técnico y la dedicación con que harán las tierras, es fundamental para cosechar el fruto de su trabajo, papas nativas naturales.